Elon Musk dice que son los OVNIs y promete compartir evidencias de extraterrestres. Sí, otra vez Elon Musk ha hablado de extraterrestres. Ahora el magnate dice que sabe que son los avistamientos OVNIs militares y asegura tener evidencias de extraterrestres y que las compartirá en X. El multimillonario Elon Musk ha respaldado la teoría de que los OVNIs son un nuevo programa de armamento oculto en el vasto presupuesto negro del gobierno estadounidense. El magnate de la tecnología dijo recientemente a Tucker Carlson que cree que nosotros somos los extraterrestres porque nunca ha visto vida extraterrestre en su tiempo dirigiendo SpaceX. Musk dijo, los objetos voladores no identificados son una cosa, pero siempre hay un montón de programas clasificados que están en marcha, nuevos aviones, nuevos misiles y cosas así. Sus declaraciones se hacían eco de las del propio Pentágono, que informó de que un repunte en los avistamientos de OVNIs en los años 50 y 60 había sido causado por las pruebas de aviones espía y tecnología espacial avanzada de Estados Unidos. Dice que compartirá evidencias de extraterrestres, cuando las tenga, pero Musk prometió ser la primera persona en sacar a la luz la vida extraterrestre. Prometiendo publicar en su red social X cualquier prueba que descubra en el momento en que la encuentre. Musk le dijo a Carlson, te garantizo que en cuanto vea alguna prueba de la existencia de extraterrestres, la publicaré inmediatamente en la plataforma X. Probablemente será nuestro post número uno de todos los tiempos. Musk continuó explicando que SpaceX tiene más de 6.000 satélites Starlink en órbita y que ni una sola vez hemos tenido que maniobrar alrededor de una. Nave extraterrestre. ¿OVNIs son naves militares secretas? Muchos comentaristas escépticos han sostenido durante mucho tiempo que los OVNIs podrían ser aviones de prueba militares estadounidenses clasificados u otras naves de nueva generación como el avión no tripulado Sail en Pentus. El drone fue fabricado por la empresa Undefined Technologies, con sede en Florida, y genera propulsión ionizando el aire con electrodos hechos a medida. También se ha rumoreado que SpaceX está construyendo una red de cientos de satélites espía en el marco de un contrato secreto de 1.800 millones de dólares con la Nacional de Canes en Sofis de Estados Unidos. ¿Qué podría ser el arma secreta a la que se refería Musk, Elon Musk, parte del sistema de ocultamiento? Los comentarios del aspirante a hombre más rico del mundo suscitaron reacciones encontradas en Internet. Incluso entre los periodistas responsables de sacar a la luz algunas de las denuncias sobre OVNIs más credenciales y de mayor repercusión en Estados Unidos. El periodista de investigación Ross Coulthard, que el año pasado realizó la primera entrevista televisada con David Grush, denunciante de OVNIs, sostiene desde hace tiempo que Musk sabe más de lo que dice sobre los programas OVNIs secretos del gobierno. Coulthard dijo al canal de Cable News Nation en el mes de mayo, Me han dicho personas que están al tanto de lo que Elon Musk y SpaceX están haciendo, que él ha sido leído en partes de, el programa. Pero por el momento, está adoptando la posición que ha adoptado. Veamos cuánto dura. Cabe decir que Musk no es el único que se ha atrevido con esta teoría. En marzo, Las autoridades estadounidenses afirmaron que no hay pruebas de que el gobierno de Estados Unidos haya encontrado vida extraterrestre y que los OVNIs que ven los estadounidenses son simples objetos procedentes de la Tierra. Musk dijo, No he visto ninguna prueba de extraterrestres. Y SpaceX, con la constelación Starlink, tiene unos 6.000 satélites, y ni una sola vez hemos tenido que maniobrar alrededor de un OVNI. Así que, de acuerdo, no veo ninguna prueba de extraterrestres. Sin embargo, la red de 6.426 satélites Starlink que Musk tiene en órbita alrededor de la Tierra a partir de septiembre de 2024, Realiza rutinariamente maniobras evasivas para evitar colisiones, hasta 275 por día para evitar otros objetos en el espacio. Durante la entrevista Musk también se refirió a algo más, hablando desde la voz de un hipotético alto funcionario del Pentágono, sí, eso era en realidad un nuevo programa de armas, pero no podemos decírtelo. Todo parece indicar que Musk sabe más de lo que dice, pero existen intereses en no decirlo. Además tengamos en cuenta que Musk ha firmado millonarios contratos con el gobierno de Estados Unidos para desarrollar tecnología y brindar servicios de viajes al espacio. Por lo que estamos seguros que no hablará si se entera de algo. Simplemente no le sería rentable.